Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy Ajá, toca otro video de Se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados Así que señores, sin más dilación Vamos a empezar Bueno y antes de comenzar este video Quería comentarles que hay gente que me ha preguntado Oye, ¿y tú sigues usando O haciendo esto de lavándote el cabello Con el file? Y tengo que decirles que sí De hecho, este año Creo, creo, no estoy segura Que es las Es que no recuerdo, yo creo que en febrero lo hice Pero si no es la primera Es la segunda vez que lo hago Y bueno, ayer me lavé el cabello Y he aquí el resultado, les voy a poner Por aquí La mascarilla que me puse Luego de ponerme el shampoo Y bueno, me lo dejé secar al aire Y ya hoy me planché el cabello Porque si, yo me paso la plancha Y aquí el resultado Porque hay mucha gente Que pregunta Bueno, ¿eso sirve? ¿eso no sirve? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Hay gente que te dice que no Que eso no es verdad Como también hay mucha gente Que ha llegado a ese video E incluso químicos Y me han dicho Sí, es verdad Esto funciona Y bueno, a las pruebas me remito Yo lo sigo usando Creo que hace dos o tres años Que les hice ese video Y bueno, aquí pueden ver el resultado De que lo sigo usando Y el resultado de como se ve mi cabello Está súper, súper suave Y bueno, la mascarilla la ha recibido Pero muy, muy bien Así que aclarada esa duda Pues vamos a comenzar con el video Bueno, y lo primero que sale por aquí Va a ser un shampoo de 13M Dios mío, ¿cuánto ruido hago con esa bolsa? Es el shampoo de 13M Este es por supuesto El hidratante intenso Yo les dije a ustedes Que este shampoo Lo iba a dejar de usar un tiempo Porque el olor me tenía cansada Pero yo no sé Bueno, yo no sé En el baño tenía uno Entonces bueno, ni modo Hay que usarlo, ¿verdad? Porque ni modo que lo vaya a dejar ahí O no lo vaya a usar O lo vaya a botar Entonces bueno Aquí está De hecho estoy usando otro de 13M Pero no el hidratante Y tiene un olor totalmente distinto Así que por ahora estamos descansando Pero bueno, señores Si vuelve, vuelve Si no encuentro más shampoo Y este es el que realmente me funciona Pues seguirá volviendo Porque es el que me gusta realmente Bueno, aquí está otro shampoo Para que vean que he intentado Buscar otras opciones Este es de aceite de argán Este, si no mal recuerdo Yo lo compré en Mercadona Era un shampoo Bueno, me lo recomendaron Para cabello seco Porque ustedes saben que mi cabello Tiende a resecarse Y la verdad que también no me gustó Es que no me hizo nada Realmente no me... Aparte que bueno Si huele bien Y tú dices Bueno, te deja el olor súper suave Y tal Y cuál es el cabello Pero no me gustó No siento que haga nada Ni que me nutra Ni nada por el estilo Así que este por supuesto No lo volvería a comprar Porque eso no me hizo nada Lo siguiente que sale por aquí Por supuesto Como todas las... Bueno, no iba a decir todos los meses Todas las veces que hago este video Son bolsitas de discos desmaquillantes Estos si no recuerdo mal Son de Aldi A mí me gustan los que son más grandecitos Porque para mí es como más cómodo A la hora de hacerme la limpieza Y raro que de eso no hayan dos por allí Bueno, no hay dos Pensé que tenía dos De lo que sí tengo dos Son de estas toallitas desmaquillantes Está al revés, Dios mío De estas toallitas desmaquillantes Que son del Mercadona Estas yo básicamente las uso Para limpiarme el swatch Y miren, a la prueba me remito Porque ahorita estaba grabando este maquillaje Y lo que hago es eso Para el swatch Para limpiarme el swatch Limpiarme un poco la cara A ver cuando estoy grabando y tal Algún error Y la verdad es que me funciona Y voy a seguirla comprando Porque no son toallitas Que me desagraden como tal Bueno, voy a seguir Lo siguiente que voy a sacar, señores Es esta mascarilla de reparación total Esta, déjenme ver La luz está como muy alta Ay, quizás Dios me oye tan tenita Ok, les decía que tengo esta mascarilla De reparación total Esta es del Mercadona, señores Esta mascarilla me gusta Dice que es una mascarilla Que nutre Que contiene queratina Y que esta actúa Desde el interior De tu cabello Dice que es para cabello seco O dañado Y por supuesto Lo que te promete Es nutrición Reparación y suavidad extrema La verdad es que tengo que decir Que es un producto Que me gusta Esta yo creo que es Esta y una de 13M Que son de las mascarillas Que he probado aquí en España Que realmente me funcionan Para mi cabello Y de verdad Esta mascarilla Me gusta Y me gusta bastante Obviamente Si la volvería a comprar Lo que pasa es que tengo como Tengo tantas ahí Entonces Voy a terminar Unas cuantas Para volver a comprar esta Porque definitivamente Me parece que es una mascarilla Que es bastante buena Que nutre Que te da mucha suavidad Y que te deja el cabello Como con mucho brillo Y muy sedoso Así que por supuesto Lo volvería a comprar Lo siguiente que sale por aquí Es este envase Esto es de Deis 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 Si Este es deis Este es el agua micelar Dicen que es un agua Que es hidratante Por supuesto Te limpia Te desmaquilla Te tonifica Y te hidrata la piel Yo no voy a decir Que debí Ni que me tonificara Ni que me hidratara La piel No Pero si es verdad Que me limpiaba Y que me desmaquillaba Muy muy bien La piel Así que este producto Yo lo volvería a comprar Ahora mismo estoy probando una Pero Esta No tengo problema En volverla a comprar Así que Mirenla allí La verdad es que La marca Deis D Me gusta mucho Bueno Los productos que he usado Yo Tengo como protector solar Uno Que es Deis D Y la verdad es que me gusta Porque no te deja la piel grasosa Ni te la deja Blanquecina Y de verdad que está Bastante bien Bueno Vamos a seguir Lo siguiente que sale por aquí Es otra mascarilla Esta es de Argan Esta es de las que yo Compro en República Dominicana Déjenme ver ahí Si se enfoca bien Es un tratamiento Acondicionador Que si A mi Este Esta si me hace No me hace Que una cosa Que tu digas Wow que fabuloso Que cosa más grande Te deja ese cabello Hidratado y tal Pero si es verdad Que yo lo siento Más suave Y más sedoso No como ya les dije Una cosa de apague y vámonos Que ya no necesitamos Más macarilla en el mundo Pero si me parece buena De volverla a comprar Si Yo la volvería a comprar Pero No está en mis primeras opciones La verdad es que no Vamos a ver Vamos a seguir Señores Yo iré como Yo creo no sé Si voy como muy rápido Pero bueno Lo siguiente que les voy a mostrar Mi crema de oliva Para pieles muy secas Esta es de Mercadona Esta crema me encanta Y por supuesto Siempre la voy a volver a comprar ¿Por qué me gusta esta crema? Porque realmente me hidrata También Me gusta Porque te deja la piel Bastante suave Y aparte de eso No es una crema Que tú te la pongas Y que tú sientas Como ese caliente En la piel O que se O te deje La piel como aceitosa No Si tienes la sensación ahí Y es como desagradable No Esta mismo Usted se la pone La piel la absorbe Hidrata La piel fabulosa Suave Y hasta allí Que llegó la historia Con la piel Digo con la piel No Con la crema Porque tú no la sientes Más nunca Y por eso Me gusta esta Obviamente Parte de que Realmente Trabaja Te hidrata Y te deja la piel Como bastante suave Y nutrida Y por supuesto Va a volver De hecho Yo estoy usando la otra Vamos a seguir Bueno Lo siguiente Señores Esta crema Es de Sol de Janeiro ¿Verdad? Esta crema Me vino a mí En una Boxy Sharp Esta crema Ella vino antes O sea Vino antes Hace como Tres o cuatro meses atrás Vino esta misma Pero Con el potecito amarillo Esta es la de coco Y la del potecito amarillo Era la de vainilla Si no me equivoco El olor de la de vainilla Estaba bien Pero llega a un punto En que Como que demasiado dulce Pero Esta de coco El primer día Yo dije Ay Esto me huele bien Esto Yo no sé Que es lo que la gente Exagera Y dice De que el olor No, no, no Señores Llega un punto En que tú dices Dios mío Este olor ¿Cuándo se va a desaparecer? Porque es que Es como Es como Es como Demasiado coco junto No sé Cómo decirles Porque es que No es que tenga Un suave aroma A coco No Es que tiene Un intenso aroma A coco Y Te penetra Y no se termina de ir ¿Sabes? Bueno Llega un punto En que se desaparece Pero es que El olor O sea La crema es muy buena Pero el olor De esta crema No No me gusta Es una crema Que es bastante densa Pero que realmente Te hidrata Te nutre la piel Pelo Pelo Pero el olor El olor No Yo no la volveré a comprar Porque yo esa crema No la voy a comprar Pero Obviamente Si me la vuelven a mandar Mi amor Yo vuelvo y me la pongo Con todo el olor Me está por la nariz Me pongo mi crema Hasta que el olor se vaya Eso sí Bueno Vamos a seguir Y tengo aquí El tonic O el rose tonic Este es de Pixi Esto es una mini talla De hecho Yo tengo por aquí El recambio Tengo una grande Para cuando se me acabe Otro que tengo en uso Y este sí me gustó No es una cosa Que tú digas Wow Te está haciendo La gran cosa Porque a mí me parece Que el de noche Claro El low tonic Hace más Pero este Para el día Me parece que está Bastante bien No es muy agresivo Aparte de eso Aparte de eso Aparte de que Por supuesto Si en el día Vamos a Nuestra piel Se va a enfrentar Con todos los factores Factores externos Pues tampoco podemos Ponernos productos Con mucho ácido Mucha cosa Porque vamos a estar Expuestos directamente Al sol Así que este Para el día Me parece Bastante bien Y por supuesto Que sí lo voy a usar De hecho Yo tengo mi repuesto allí Pero ellos sacaron Pixi sacó uno Que es un moradito Que ahora mismo No recuerdo Cómo se llama Que se los voy a poner Por aquí Que me gustaría Probar ese De verdad que Ese me da curiosidad Pero aquí En Sephora Yo todavía Como que no lo he visto Pero bueno Está en lista Lo siguiente Yo como que me estoy Poniendo ronca Lo siguiente señores Que les voy a mostrar Es esto Esto Bueno es el envase Básicamente De el jabón De Beauty Blender Tengo que decirles Que yo lo compré Realmente lo compré Para llegar al mínimo Para que me dieran Un descuento en Sephora Lo compré por eso Porque siempre lo veía Veía que todo el mundo Hablaba maravillas De el mismo Pero yo Porque Yo usé El gel El gel El shampoo Este de Beauty Blender Para lavar Las brochas Y mi amor Eso a mi no me gustó De hecho Las esponjas En vez de ser fucsia Terminaron siendo Como rosaditos Súper claros Y la verdad es que No me gustó Pero este jabón Mi amor Este jabón Es buenísimo Esto te limpia Las brochas Así Y las esponjas Súper súper rápido Y le sacas Realmente todo Todo lo que tengan Adentro Lo sacas Lo único que no me gustó De este jabón Es como que se gasta Muy rápido O será que Yo lavo las brochas Demasiado Es lo que no me gustó Pero de volverlo a comprar Yo no lo volvería a comprar No por nada Sino porque Bueno Yo siento que Con el El Firey Que también lavo Mis brochas Yo siento que Me va bastante bien Y no es una cosa Que uno necesita En su vida Pero de que Es un producto Bueno Si Y si Necesitara Llegar otra vez A cierta cantidad Para Adquirir algún descuento O algo Pues ahí si lo compraría Pero del resto No es una cosa Que yo siente Que es imprescindible En mi vida O para mis brochas Pero si me parece Que es un muy buen producto Bueno Vamos a ver Que más sale por aquí Voy sacando Bueno Aquí saqué dos cosas Ah bueno Aquí tenemos una Esto es un agua micelar De Dr. Yard Que la verdad Es que me gustó Esto era una mini talla Y cuando me fui de viaje Me la llevé No me parece que sea La gran cosa Pero obviamente Si cumple su función Y por otro lado Déjenme buscar La otra parte De este envase Que aquí tengo Bueno Tengo aquí Que realmente No es que se me haya terminado Sino que Sino que lo saqué Y bueno Lo tengo aquí Esto es El primer Hanover X De Too Faced Señores Miren El producto Yo le daba Y le daba Al pan Eso no salía nada Pues miren Toda la cantidad De primer Que todavía Quedaba allá adentro Y que lo tuve que poner En este envase Porque no había forma De que eso saliera O sea Que no se puede dejar Llevar uno De que Ay no sale más El pan No mi amor Esto estaba lleno Lleno de producto Así que por supuesto Este primer me gusta Es bastante hidratante Y por supuesto Lo volvería a comprar De hecho Yo tengo un backup Por allí Que cuando este se me acabe Por supuesto Lo voy a empezar a usar Pero este primer De Too Faced Si tú tienes la piel seca O super reseca Y te falta hidratación De tu piel Mi amor Este Fabuloso Recomendadísimo Bueno vamos a seguir Lo siguiente Que sale por aquí Esto es de la marca H2O Beauty Esto es un limpiador Dice que es limpiador E hidratante Y es para pieles De normal A seca Este realmente me gustó No lo volvería a comprar Porque no me parece Que sea como La octava maravilla Es verdad que limpia Pero No fue algo que Que como que llamó Mi atención Que tú digas Mira este limpiador Lo necesito en mi vida No La verdad es que Para nada Está bien Pero no lo volvería a comprar Porque creo que Hay otros en el mercado Que están mucho mejor Bueno lo siguiente Que sale por aquí Es esta mascarilla De neutrógena Y esto me hace recordar Que yo Esta sería la que yo usé ayer Yo usé Bueno si creo que fue esta No esta no fue Yo ayer la que usé Fue la de Y no la tengo aquí Ok me acabo de dar cuenta Que ayer me puse una mascarilla Y boté el envase Bueno el sobrecito Donde viene Esta es de neutrógena Esta es de las Hidropus Esta es para Es super hidratante Esta mascarilla Es Me llama la atención Porque como pueden ver aquí Es una mascarilla Que viene en dos piezas Y estas dos piezas No vienen O sea No son como El El algodoncito normal O la mascarilla Está como de tela Normal que vienen Las mascarillas Últimamente No Estas dos piezas O la mascarilla entera Es como en gel O sea Es como De este gel O los parches en gel Que uno se pone Pues de ese material Y viene partido en dos O sea Que si tú te quieres Si tú tienes la resequedad O te quieres hidratar Esta parte O esta zona Del rostro Pues tienes la parte de arriba Y aquí también Tienes la parte de abajo Pero viene por separado Y eso me parece Como bastante curioso Esta mascarilla Me encanta Y por supuesto Que la volvería a comprar Ahora La que les digo Que me puse ayer Fue la de Garnier De las que me gustan a mí Que es la de Granada Pero mi amor Yo me la puse A mi se me olvidó Que ese sobrecito Yo lo tenía que guardar Porque aquí no está Bueno Vamos a seguir Lo siguiente que voy a mostrarles Son estas tiras Estas son del Mercadona Estas son para Eliminar los puntos negros Y obviamente Limpiar los poros Esto Lo que pasa es que Ya yo he encontrado Otras tiras Entonces por supuesto Las otras que estoy usando Quitan muchísimo mejor Los puntos negros Pero esta No está nada mal No es que tú digas Wow Te arranco mi amor Todas las impurezas Que tú tienes en los poros No Pero si se lleva Unas cuantas También es verdad Que por muy buenas Que sean las mascarillas O las tiritas estas Si tú tienes puntos negros Muy muy arraigados Mi amor Eso no se va a ir Con una simple tira Entonces Esta para puntos Que no estén muy arraigados La verdad es que Está bastante bien Vamos a continuar Y les voy a enseñar Señores Ya terminé la crema De Fresh Ya se acabó La crema hidratante Esta es la de rosas Esta es mi crema O era Mi crema Para los inviernos Bueno Ya se terminó Así que Nada Vamos a ver Cuando podremos Volverla a comprar Porque aquí en España No es posible Comprar Posible Comprarla Pero es una crema Que yo realmente Recomiendo Porque es bastante Bastante Hidratante Y otra mascarilla Que realmente terminé Hoy Fue esta Que es de la Glam Glow Mirenla Allí Esta me vino Junto con un iluminador Fue una colaboración De Glam Glow Junto con Becca Y venían estos dos productos La verdad es que Esta Bueno Les voy a enseñar El iluminador Por si no lo han visto Aquí está el packaging Miren que bonito es Allí Y al abrirlo Ahí está el iluminador Y vamos a hacerle swatch y todo Que eso no tenga que ver Con el video Pero miren que bonito es Y allí tienen su swatch Mirenlo allí Ok Acabada la publicidad Del iluminador Bueno Vamos a hablarle De esta mascarilla Esto era una mascarilla Que era para reafirmar la piel Y la verdad Es que Yo puedo decir que sí Que la reafirma No voy a decir una cosa Que tú digas Wow Que fabulosa Pero Si La reafirma Aunque Por el precio De este producto Bueno Esto porque Esto costó Creo que fueron 20 euros ¿Verdad? Las dos cosas No Miento Menos de 20 euros Tú dices Bueno Para probarla está bien Pero con la Con la fama Que tiene en esta mascarilla A mí no me parece Que sea como la gran cosa De verdad que no Tiene un olor Que es bastante agradable Era totalmente Rosadita Mirenla allí Era totalmente Fucsia Tú te la ponías Y tú andabas Con tu mascarilla ahí Toda fucsia Y te veías bien Pero Yo creo que hay productos Más económicos Que te hacen la misma O que cumplen la misma Función en tu piel ¿Es un producto Que yo volvería a comprar? No Definitivamente no Porque No me parece que No me parece que Vale la pena Realmente Así que Vamos a seguir ¿Qué más queda por aquí? Bueno Les vuelto Ya Se han terminado Dos de mis lápices De ceja Estos son Los lápices Déjenme soltar esto Que se me va a caer el negocio Estos señores Son Los lápices Que yo uso Para la ceja Estos son De Yves Rocher Como Les voy a mostrar Estos son Los retráctiles Bueno Ya ahí no queda Absolutamente nada Y bueno Pueden ver Déjenme ver Que me estoy enredando Entre el monitor Pueden ver La tonalidad De mi ceja Yo uso La tonalidad 01 Señores Y miren Es la tonalidad Exacta Exacta De mi ceja Yo no he encontrado Ningún Otro lápiz Que tenga La tonalidad Exacta De mi ceja Y me encanta Que sea retráctil Porque perfectamente Puedes trabajar La ceja Y se ve bien No se ve Como muy artificial Ni se ve No te hace ver el rostro Como muy duro Y la verdad Es que me encanta O sea Este lápiz me encanta Yo tengo ahí Un backup Pero cuando se me acaban Por ejemplo Se me acabaron dos Y yo empiezo A maquinar Tengo que buscar más Porque no se me pueden acabar Porque me gusta mucho Bueno Lo siguiente señores Que también se acabó Es este producto Que es de Productos Star Esta es Una La botulina capilar Esto es lo que es Es un Ultra condicionador Y emoliente Para el cabello Esto yo lo compro En República Dominicana Esto básicamente Señores Usted lo que hace Es O sea Ellos recomiendan Que este producto Tú lo eches En un poco de agua Y te lo pongas Al cabello Pues yo mi amor Después que me lavo el cabello Con el cabello mojado Yo básicamente Me lo echo en la mano Y me lo pongo directamente Al cabello Y el cabello te queda Suave Hidratado Fabuloso Con mucho brillo O sea Básicamente te queda así Así como lo tengo hoy Así mismito Te queda el cabello Cuando yo me pongo esto Esto es fabuloso Si tú vives En República Dominicana Esto yo lo compré En supermercados La Sirena A 99 pesos Así que ya sabes Esto es Fabuloso Si tienes el cabello seco Lo necesitas en tu vida Porque sí Porque es buenísimo Y déjame ver Bueno aquí tengo Otra agua micelar Aquí tengo otra agua micelar Bueno ya he gastado Dos potecitos de agua micelar Esta ni siquiera sé De quién es Porque ni siquiera Tiene O sea Se le fue La La etiqueta Y esta Dos aguas micelares Que se acabaron Y aquí tengo Dos sobrecitos No Un sobrecito más Esta es La Magic Cream Que es de Charlotte Tiberi Esto es un sobrecito Que me dieron Es hidratante Pero no me parece La octava maravilla Hidrata Pero no es una cosa Que yo diga Wow La necesito en mi vida Aparte que ese producto Es carísimo Así que yo Realmente no lo compraría Y un producto Que yo me hubiera Gustado comprarlo Pero mi amor Ese precio Que eso tiene Tú dices No espérate Déjame pensarlo 30 veces más Es esta cremita De Shiseido Esto es una muestra Que yo tenía Esto es una crema Revitalizante Señores Esto hidrata Y la verdad Es que el rostro Te cambia Cuando tú te pones Esta crema Pero yo me puse A buscarla En Zephora Entonces Déjame buscar Otra más barata Porque te cuesta Más de 100 euros El envase De esta crema O sea La cremita normal Más de 100 euros Y tú dices Hay otras opciones Vamos a buscar La miel de abeja Y los productos naturales Que también son Bastante buenos Se hidratan Y son bastante económicos Porque el producto Es bueno Pero bastante caro Así que nada Señores Estos son todos Los productos Dios mío Yo he hablado Muchísimo en este video Así que nada Hasta aquí el video De hoy Cuéntame que te pareció Dime si te has usado Algunos de estos productos Si tienes las mismas Impresiones que yo Si tienes experiencias Totalmente distintas Mejores Peores que yo Déjame todo eso En los comentarios Manitas arriba Si te gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes Sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está debajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita Y para que esa campanita Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao